Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, un programa hoy donde vamos a reflexionar sobre el empleo, el trabajo y por supuesto la propuesta de gobierno ante el Fondo Monetario Internacional de Empleo Público. Tengo de invitado especial a un académico de la Universidad Nacional, a un investigador con amplia trayectoria, pero además una persona que desde hace algún tiempo viene escribiendo sobre ideología, sobre derechos humanos, sobre vejez inclusive, doctor en ciencias sociales y por supuesto también máster en derechos humanos y educación para la paz. Hola, don Ronald Rivera Faro, ¿cómo están? Un gusto, Marlon, de estar aquí contigo compartiendo este espacio para compartir con la gente y discutir temas trascendentales. Así es, hablemos un poquito del contexto actual del empleo, pero antes de la pandemia, porque es muy importante entender cómo desde antes teníamos un fenómeno donde el trabajo venía ocasionando desempleo. De hecho, había una discusión general del país en relación a por qué la tasa de desempleo se venía incrementando. Llegó un punto donde el mismo ahorita actual presidente, que fue ministro de Trabajo, pero parece que se lo olvidó, logró una tasa de desempleo del 8.5%, se le entrevistó y dijo que no sabían las causas de la baja. A partir de ahí ha venido un incremento paulatino del 10% hasta el 12%, con la pandemia, un ad hoc, por supuesto, el doble del desempleo. Pero las causas estructurales vienen acompañadas de un modelo de desarrollo totalmente desigual, que no comprende bien su fuerza de trabajo, que no comprende bien sus potencialidades de las diferentes regiones en relación a los diferentes modos de producción que se pueden potenciar ahí. Y entonces hemos tenido realmente un incremento en la tasa de desempleo porque la persona que necesita trabajo no encuentra las oportunidades laborales adecuadas en relación a su formación y posibilidades de ejercicio laboral. Eso es, digamos, una muestra clara de que efectivamente los que toman decisiones, el legislador piensa de una forma y no conoce a la sociedad donde vive, no conoce la sociedad en la que se desenvuelve. Hemos estado, digamos, estableciendo algunos puntos, algunos criterios, como algunos imperativos que inclusive nuestra estulticia asamblea legislativa establece como prioritarios el bilingüismo, el uso de tecnologías, ver cómo potenciamos el empleo juvenil, pero que no van de la mano. Realmente con las oportunidades laborales que el país necesita. Se va a diferentes empresas, se va Lala, otras empresas, Skys, pero el desempleo es de 100, 200 personas. Por supuesto que hay que preocuparse, pero el desempleo en general ronda más de 250 mil personas, en general. Con la pandemia, más de medio millón de personas desempleadas. Y es porque justamente los nichos de producción en relación a su formación no van de acuerdo. Y lo más sencillo es culpar a la formación, a la educación, que también es un tema complejo que vamos a tocar más adelante. Y ahí quiero recordar una frase del Estado-Nación de hace algunos años que se sigue manteniendo y que es vigente y es cómo tenemos una Costa Rica muy formada, poco educada. Es correcto. Y que en ese panorama, que es los imperativos que usted habla, Ronald, causa una gran preocupación de cómo las personas se están formando, pero no están encontrando un nicho en el mercado para poder realizarse al final también. Que es una parte cualitativa también muy importante y en la que encontramos números deficitarios. Es totalmente de acuerdo. Inclusive si uno lo ve de forma etaria, las personas que tienen mayor tasa de empleo son las de 25 a 35, 40 años. Es decir, las que sostienen el régimen de pensiones no encuentran trabajo. Y particularmente si uno caracteriza a esa población, usted, yo, por ejemplo. Ya yo me escapo, Ronald. Estoy más grande. Pero por un año quizás. Estas personas son formadas, tienen título universitario, tienen un nivel de inglés adecuado, pero no encuentran trabajo. Y eso es particularmente interesante. ¿Y se suma cuando son mujeres, Ronald? Se suma más aún cuando son mujeres. Y se suma aún más cuando son aún más jóvenes. Es decir, por la misma lógica en la cual este gobierno ha planteado modelos de desarrollo que son inadecuados para potenciar el empleo en este país. Ahora, ¿qué provocó la pandemia en los sectores y cuáles fueron los más golpeados? Porque también evidencia un discurso antes de elecciones, ¿verdad? Que ocasionó, al menos en las universidades, una serie de preocupaciones en las costas. Claro, sobre todo en las costas. De hecho, la inversión extranjera directa es la que venía potenciando la elucubración de discursos legislativos y ejecutivos en relación a lo que necesitaba el país. Se estaba subiendo la tasa de desempleo, necesitaba más inversión extranjera directa. Con la pandemia nos dimos cuenta de que ese discurso de inversión extranjera directa, que ese discurso de potenciar, digamos, saberes instrumentales como el bilingüismo, que lo cual es muy importante, no necesariamente tiene como punto causar el mayor empleo. Y eso es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque este país es altamente desigual, es muy pequeño, pero es enorme, abismalmente desigual. Usted tiene regiones, por ejemplo, Golfito, es un caso interesante. ¿Qué es lo que está haciendo la persona de Golfito? Bueno, ahora que puede comprar el mismo día y llevarse todo, está potenciando ahora otras posibilidades de acceso a ese lugar. Y eso es importante porque no entendemos cómo es que las diferentes zonas, por ejemplo, tienen potencialidades distintas. ¿Puntarenas quiere ser San José? Pero qué buen ejemplo, Golfito, y quiero referirme a ese, porque de repente esta nueva forma de activar el comercio afecta las pequeñas economías donde hay alguien que tiene una casa, que la alquila, donde alguien está temporalmente esos días que va a hacer las compras en Golfito y que también le compra su desayuno, su almuerzo. Entonces, nos encontramos también en panoramas en las que el consumo por el consumo tiene una afectación directa sobre esos sectores más golpeados. Es muy importante porque usted está haciendo referencia a cómo esos sectores más golpeados efectivamente son las costas. De hecho, quisiera terminar nada más el ejemplo de Punta Arenas, porque quedó como, digamos, en el aire. ¿De por qué Punta Arenas quiere ser San José? Hace un par de años fui a un, no sé si era una conferencia, una plática, un diálogo con personas jóvenes que establecían la preocupación por las altas tasas de desempleo en Punta Arenas. Y entonces las propuestas, obviamente un poco maleadas, no puedo decir ahorita por quién, pero se notaba que eran maleadas, planteaban características importantes. Es decir, nosotros como jóvenes necesitábamos carreras como administración de empresas y otra serie de características que no eran acordes a las potencialidades que tiene Punta Arenas. Entonces, yo les planteaba, bueno, es que ustedes están perfilando una persona que no es de aquí. Aquí tienen una costa, San José debería tener esa costa. Aquí tienen otras actividades productivas, otro tipo de encadenamiento, hay que potenciarlo. Entonces, digamos, ese criterio de un poco, digamos, falaz, de querer ser como lo que no somos, nos ha, digamos, hecho tal y como estamos. Un criterio importante, por ejemplo, son la determinación de zonas bióticas. Por ejemplo, una zona biótica, ok, sabemos que Dota es igual que Naranjo, o tienen una zona biótica similar, el café es muy bueno, ahí buenísimo. Dota y Naranjo. Entonces, una zona biótica similar, producimos café. Pero también potenciamos todo lo que la producción de café conlleva, no solo sembrar café y venderlo, sino todo, una estrategia, ¿no?, articulada del gobierno local, de desarrollo comunitario, que podría potenciar eso. Si la zona sur es buenísima, potenciando la fresa, pues potenciamos la fresa, pero también todo aquello que podría venir relacionado con la fresa. Igual así con Guanacaste, con la zona sur, con el centro. Es decir, no solamente hay un perfil de trabajador, que es esa persona asalariada, que está sugestionada a un patrono, que también es importante. Es decir, esa inversión extranjera que te dice, te ocupo para que hagas un trabajo instrumental, tenés ciertas características de contrato. Eso vale, pero es poco. Tenemos que potenciar otras cosas. Esta sociedad es muy difícil de organizar. Un ejemplo, un hotel necesita una jalea, le dice a la señora, esta jalea es buenísima, es de esta zona, es rica, tiene un sabor distinto y tiene un valor agregado, que le hicieron ustedes, que son personas adultas mayores. Necesito mil jaleas, por poner un ejemplo, pero ustedes son siete personas. Organícesen. No se organizan. No se pueden organizar. ¿Por qué? Porque la misma dinámica, el imaginario social, nos ha dicho que yo necesito tener todo. Que yo, como soy una persona carente de, necesito potenciar mi negocio. Entonces, ahí, otro elemento que es contrario a la competitividad, que es la solidaridad, se ve totalmente nublada. Porque los discursos legislativos, los discursos de gobierno, de ex ministros del trabajo, que es algo vergonzoso, van por el lado contrario a lo que se necesita en el país. Ronald, en periodismo, una de las cosas fundamentales son los datos. Y sobre todo, esos datos desde el ejemplo práctico. Se agradecen, se agradecen. Estamos con el doctor Ronald Rivera, hablando sobre empleo público en el siguiente bloque. Pero hemos hecho una radiografía maravillosa de lo que es significado el 2020 a tono de empleo y desempleo. Ya regresamos. Estamos en 360 para ustedes. Desde el campo de Rodrigo Facio, acá en los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica, hacemos para ustedes Televisión Pública y 360. Hoy tiene una conversación sobre el tema del empleo público. Don Ronald, una de las razones por las que la gente tuvo una percepción sobre la pandemia a tono de economía evidenció que la economía venía manifestándose de manera deficitaria. Y de un pronto a otro, esa pandemia evidenció muchas cosas. Y apareció en la palestra, desde que llega a gobierno don Carlos Alvarado Quesada, una necesidad de hacer un cambio radical a tono de empleo público. ¿Definamos para la audiencia, para la ciudadanía, qué es empleo público y cuáles serían los estándares y desafíos que enfrentamos para lo que queda de gobierno? Sí, el empleo público o las personas contratadas por el Estado son agentes del Estado. Tienen un servicio público general en el cual todas las personas tienen acceso. Los policías, los médicos, los docentes, etcétera. Por poner algunos... Los maestros. Algunos empleos maestros. Los maestras. Ahora bien, el ente rector de filtrar el empleo público, las características de transmisibilidad y el servicio civil. Es un trabajo técnico donde cada institución tiene la potestad de determinar a quién contrata, a quién no. Y a donde no lo hace servicio civil nos encontramos autonomías, el ICE, la caja... Y esto se construye algo... Es interesante porque más que, digamos, qué es el empleo público, digamos, cómo se construye. Era la construcción de la sociedad costarricense. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX determinamos, reafirmamos, después de la gesta del 56, que queremos ser una nación independiente, democrática, Estado de Derecho. Entonces, descentralizamos el poder que venía concentrado en una figura ejecutiva presidencialista que lo determinaba todo. A partir, digamos, de ese reacomodo jurídico, social, cultural, es donde Costa Rica crea su institucionalidad democrática. Crea las universidades, asienta la caja costarricense de seguro social, el ICE. Es decir, comenzamos a construir un Estado nacional, una conciencia política. Lo que carece ahorita de esta sociedad es de una educación política. Pero tenemos toda la historia que se requiere justamente para tener el basamento social adecuado, en las cuales las personas, aún sin acceso al bien material, podrían tener desguardados sus derechos más fundamentales, la educación y la salud, por ejemplo. De hecho, me parece extraño que las personas y que los medios de comunicación, algunos, no entiendan que aún en tiempos de pandemia, donde hubo una crisis mundial, justamente fue esa estructura burocrática que nos permitió salir adelante. Es decir, las universidades aportaron para el resguardo y contención de la pandemia, donando su trabajo. La caja costarricense revoló esfuerzos. La educación tuvo que readecuarse para que llegara a todas las personas. Es decir... Para poner un ejemplo muy de pandemia, qué bueno que usted pone ese ejemplo. Hoy las vacunas que se estaban aplicando necesitan una refrigeración especial. Es gracias a la Universidad de Costa Rica que esas vacunas tienen hoy donde poder ser guardadas. Y a la Universidad Nacional también, y al TEC, que tiene a un equipo especializado en sus laboratorios para refrigerar a esa temperatura que se requiere. Es decir, las universidades aportan como debe ser. Porque tiene una muy alta temperatura. Y como se pensó, justamente ahorita. Usted hizo una mención del clientelismo político, porque eso fue algo muy importante y que ahora parece que puede ponerse en la palestra otra vez cuando la rectoría del empleo público podría estar en planificación. De hecho, hoy leí en un periódico que la Contraloría estaba emitiendo un criterio objetivo y acreditado. Es decir, que su listado de elementos válidos toma alguno y dice, no, aún debe ser el Mideplan rector del empleo público, lo cual es absolutamente inadmisible desde el punto de vista social de la incidencia que eso provocaría un retroceso justamente a las reformas constitucionales del 49, en la cual hay una concentración del poder y un posible, digamos, un posible sesgo a la hora de nombrar a las personas adecuadas. Para que nuestra gente, para todas las personas que están viendo el programa el día de hoy, Ronald, puedan entender que la rectoría en planificación significa clientelismo político, hay que decir que la posibilidad que planificación administre quiere decir que en un momento dado quien está en servicio civil podría de repente hacer una oleada de desempleados para tener nuevos empleados cada turno de gobierno. Lo que podría ser, digamos, el Mideplan, como es asesor presidencial, es justamente determinar cuáles son las líneas que se requieren a la hora de abrir puestos de trabajo. E inclusive determinar cuáles puestos de trabajo y en qué instituciones se requieren y a quiénes nombran. Yo no veo al Mideplan analizando quién va a contratar para dar clases en la escuela química, por ejemplo. Y tampoco veo el Mideplan viendo a ver el perfil policial que requiere la zona de Limón, no lo veo. No creo que sea conveniente. Ahora bien, ahí el discurso, digamos, subyacente de esto es justamente el que se ha venido acentuando durante los últimos años, pero que con la pandemia se desmitifica, porque no es así. Y es el discurso de que el empleado público es un empleado que tiene todas las condiciones privilegios sobre el empleado privado. Es decir, ponemos a pelear a la sociedad. O sea, nuestro cuerpo político, el legislador pone a pelear a la sociedad en un revanchismo que más bien lo que hace es crear una democracia antidemocrática. Es decir, como decía Rosman, estamos en un social conformismo. Mientras a mí no me toque, no importa. Pero si yo en relación con usted, usted está mejor que yo, yo me enojo. Entonces creo una disconformidad que a la vez crea ruptura. Entonces no se puede generar ningún tipo de modelo social adecuado al país que potencie realmente todas las bondades que tiene Costa Rica. Lo que sí es cierto, Ronald, es que existe un contraste entre el empleo público y el empleo privado. Y los números arrojaban de una diferencia de casi 300 mil pesos entre uno y otro. Como esos datos también, obviamente, no solamente están ratificados en el imaginario social y hoy provocan, como dice usted, esa política de salario al disparo. De hecho, eso es real. Es decir, hay un déficit primario del 3.5%. Es decir, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero ese algo no es esto. Hay pequeños ajustes que se pueden hacer perfectamente. Pero sobre la base que se fundamenta esta ley de empleo público, justamente no es la adecuada. ¿Por qué? Porque realmente hay una disputa entre la calidad del servicio que se brinda en el Estado, la cantidad de servicio que brinda el Estado y lo que esto implicaría. Por ejemplo, el salario global. El salario global pretende crear una base estandarizada de todos los empleados públicos bajo las mismas condiciones. Yo quiero saber qué significa eso, porque no entiendo. Es decir, todo el mundo va a tener tiempo completo. No va a haber fraccionamiento de tiempos. Todo el mundo va a tener las mismas condiciones en términos de las condiciones laborales. Seguro, acceso al trabajo, vacaciones. Aún no es claro eso de condiciones similares o iguales. ¿Eso agravaría el gasto? Bueno, pero es que agravaría el gasto en el sentido de que todo el mundo sube. Pero es que no, esa no es la lógica. La idea es que no todo el mundo sube. ¿Por qué? Porque hay una reforma que plantea un ex ministro de trabajo que fue ministro de la presidencia, que también es un problema. Es decir, es un problema de nombres y de apellidos. Una persona que es diputado, luego es ministro, luego es ministro de la presidencia, luego salta a una superintendencia. Tenemos una contralora que luego fue ministra de Hacienda, que ahora es superintendente. Es decir, concentra el poder de una forma que no permite oxigenar las ideas. Es un modelo recalcitrante político que tiene este país y que se nota. Son los mismos nombres siempre. Ahora, nada más para terminar el ejemplo. Tenemos un salario global que se pretende generar, que ya sabemos que crea más bien mayor desigualdad porque exonera a las instituciones públicas en competencia, lo cual también, digamos, de forma paralela establece de que ese modelo acortaría la competitividad de las otras instituciones públicas, pero como no interesa, lo que interesa nada más es sumar y restar. La pregunta es, ¿entonces usted puede accesar a los mismos derechos o a las mismas bondades? ¿Por qué? Porque la canasta de bienes y servicios, que es la que determina el índice de precios al consumidor, lo cual es muy importante, que tiene que ir de la mano con esto, porque entonces yo tengo que saber qué es lo que puedo comprar, qué es lo que puedo accesar con ese salario único. Va a ser cada vez menos. ¿Por qué esa canasta de bienes y servicios más o menos pondera solamente el 20% en alimentos? Así es. Y entonces lo que uno más consume en familias es en alimentos. Si los alimentos crecen, obviamente el índice de precios al consumidor no se ve reflejado. Yo tengo acceso a menos alimentos o alimentos de menor calidad y eso no se vale. Por eso hubo un debate cuando se habló de las fresas e inclusive recientemente con el kiwi. Estoy con Ronald Rivera, el doctor Ronald Rivera de la Universidad Nacional, hablando sobre empleo público acá en 360, en esta mesa, en una discusión muy sana. Ahora acaba de haber planteado algo bastante disruptivo y es como las fuerzas centrífugas del poder hacen de las suyas. Ya regresamos. Regresamos, estamos en 360 con el doctor Ronald Rivera conversando sobre empleo público. Ronald, el planteamiento ante el Fondo Monetario Internacional. Hablemos de consecuencias directamente. Mucha gente dice por qué la gente cuando hay un préstamo con el fondo se enerva. Y tiene razón de enervarse. Si uno mira, digamos, las crisis financieras en América Latina, no tan atrás, digamos, sino recientes, Venezuela, sobre todo Argentina, Brasil en sus tiempos de Lula, que son como cíclicas, las recetas que se establecieron para poder negociar con el fondo son las mismas. Y obviamente, digamos, el discurso este de que el fondo no va a imponer, no puede. No puede, digamos, dentro de la política internacional, dentro del concepto de soberanía nacional, ningún ente externo puede decirle a un Estado qué hacer. Pero en la negociación sí lo puede dirigir. Y entonces, el conceso de Washington, que ya fracasó y que lo dijeron abiertamente, y que tiene dentro de esas diez medidas, justamente, disminución del gasto público, disminución del déficit fiscal, lo cual, digamos, tiene cierta elocuencia, este país decidió hacer lo mismo, las mismas recetas que llevaron Argentina a la banca rota, ahorita tiene un gobierno, digamos, similar al nuestro, digamos, en términos de calidad, y entonces, ¿qué fue? Fue al fondo monetario para establecer un préstamo altísimo, de más de 57 mil millones de dólares, porque está en crisis, Brasil está igual, y entonces, en términos generales, tenemos, digamos, un mapeo de América Latina, sus crisis financieras que no nos dan, digamos, mayor luz. ¿Por qué? Porque la contracción del gasto en los servicios públicos o en la institucionalidad democrática, lo que hace es que interpela directamente a la calidad de las cosas. Hay que hacer ajustes, digamos, yo no pretendo que una persona que la pulsea, ¿verdad?, de que va a golfito, como yo fui con mi papá, y que uno en el viaje se vomita todo porque es muy largo, y que hay mucho calor, y que uno no entiende, ¿no?, y que compra las cosas como puede, ¿verdad?, entienda de que un docente o académico universitario gane un millón, dos millones o tres millones de colones. Ahora, el inmerecimiento del salario, que es el discurso político, usted no merece ese salario, es un privilegio. Le puede decir un diputado o una diputada, nuestra clase política, digamos, dice, usted, Marlon, gana más de lo que debe, y se lo digo abiertamente, usted gana más de lo que debe, usted tiene un montón de privilegios, usted es director del canal, tiene una oficina, no debería tener oficina, tiene aire acondicionado, tiene parqueo, eso no puede ser, esos son privilegios, entonces pone a disputarle a usted y a mí, con la clase trabajadora, que la pulsea, que confronta no solo las posibilidades de accesar a trabajos que no son acuerdos en su perfil, porque el gobierno no entiende de que usted tiene otro perfil, de que no hace. Ahora, Marlon, lo que sí hay que reconocer es que existen salarios altísimos. Totalmente de acuerdo. En el sistema. Totalmente de acuerdo. Pero que las mismas universidades lo reconocen, por ejemplo, para poner un ejemplo, y que están dispuestos a acortar, digamos, en relación a puestos de elección, con algunos pluses. Y también deberíamos pensar de personas que podrían estar pensionadas y que podrían dirigir cátedras a honor y que no necesariamente tienen que estar contratadas. Es una discusión que se tiene que hacer. Sí, pero eso pasa por voluntad y disposición. Exacto. También. Pero, digamos, estamos en voluntad y disposición de hacerlo. Yo conozco un montón de personas sabias, profesores míos, que estarían dispuestos a colaborar y pensar justamente en esas readecuaciones que tenemos que hacer. Pero no de esta forma. Porque de esta forma lo que conlleva es un desmejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Ver cómo potenciamos la calidad de vida de las personas porque un acceso, digamos, un trabajo como el de un maestro, como el suyo, como el de un médico o el de un policía, abarca la totalidad del país. Es decir, yo, a pesar de que tenga un ingreso bajo, ¿verdad? Porque no es culpa suya que yo tenga un ingreso bajo, puedo accesar a salud, educación, puedo llamar a la policía, puedo ir al parque. Ahora, lo cierto es que todas estas personas nunca tuvieron esos salarios de entrada. Porque cuando uno entra a la universidad tiene un salario que inclusive no es competitivo en el mercado. Y eso es una realidad. ¿Esa es la discusión que quieren hacer? Inclusive, en el caso suyo o el caso mío, que podemos tener 20 años en la universidad, todavía no logramos llegar a una acumulación de un salario que podamos decir que comercialmente puede debatirse con salarios en la categoría académica que tal vez nos hemos desarrollado. Lo que sí claramente podemos identificar y es parte del discurso de respuesta, y tiene que ser de recibo en algunos casos, y es que la experiencia junto con la formación requiere de que las personas sean reconocidas por ese valor que entregan. Y bueno, un ejemplo es el trabajo de los científicos de las universidades, de los médicos, de los humanistas. Y eso creo que también tiene que ponerse en debate. No se mide como lo mide el gobierno ni la Contraloría. Así es, así es. Se mide de otra forma. De hecho, digamos, para terminar el ejemplo del Fondo Monetario, pues efectivamente, aun y cuando el Fondo ha hecho algunas críticas a los modelos que ellos mismos impulsaron durante los años 80, 90 en América Latina, esta negociación ya estuvo vedada. ¿Por qué estuvo vedada? Porque hay un imperativo, es decir, hay un elemento causal. Si no se hace esto, como lo dijo el presidente, usted es antipatriota, creo que dijo, lo cual es bastante complejo. Bueno, pero él también le grita a la gente y la calla. Dice, si no se hace esto, no podemos accesor al fondo del crédito. El fondo, digamos, el crédito del Fondo Monetario es importante porque nos da, digamos, cierta credibilidad ante el contexto internacional para que las calificadoras lo hagan de mejor manera y nuestro contexto sea un poco mejor a la actual. Algunas figuras políticas establecen de que es algo necesario. Ahora, la crítica es a lo interno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, un proyecto que no tiene cabida en términos de que no es claro porque la rectoría del empleo público no es clara, porque el salario global, tal y como está planteado, no es claro, porque inclusive el APSUB, no recuerdo bien el nombre, subgrupos, subcategorías, tampoco son claras. Es interesante ver también el papel de los sindicatos porque si bien quizá la vocería de los sindicatos y quizá el más grande no ha sido correcta, lo que dice es correcto. Es decir, las críticas que hace la ANEP son bastante inteligentes. Lo que pasa es que quizá la forma como se dice no le llega a la gente. Pero me parece interesante también ver las otras gremias sindicales que no se han pronunciado de toda manera. ¿Pero cómo qué dice usted en este caso que ANEP diga en este momento país que es consecuente? La inconstitucionalidad de la ley, por ejemplo. Es claro, contundente lo ha dicho y es cierto. Es una ley inconstitucional que justamente desquebraja, desborona, prácticamente elimina, borra, no comprende lo que la Constitución dice, la importancia de la autonomía de las universidades y de algunas instituciones públicas para potenciar justamente desarrollo. Ese equilibrio de poderes, esa potestad de poder estar aquí conversando y aportar al país, ya sea de forma crítica o con propuesta, digamos, eso la ley no lo contempla, inclusive lo limita, e inclusive dice en algunos artículos que yo leo de algunos periódicos que hay un exceso de autonomía. Y entonces me parece, ¿y eso qué significa? No entiendo qué significa. Claro, cuando usted lee el primer párrafo y dice que los sindicatos son, y hay un primer insulto, un primer asdominio, ya usted dice, aquí no voy a aprender mayor cosa, pero, digamos, esos aportes son correctos. Lo que pasa es que, claro, entramos otra vez en la disputa, en el revanchismo, en esta crisis social, porque más que crisis financiera, es una crisis social. El tejido social está roto. Una persona que gana 300 mil colones trabajando 48 horas no va a entender esto y no tiene por qué entenderlo porque su preocupación es otra. Entonces dice, qué dicha, qué dicha que vamos a poner en orden las finanzas públicas, pero lo que no está viendo es la mejora que va a tener en el acceso a una serie de bienes y servicios fundamentales y tampoco va a comprender de que los precios del índice al consumidor cada vez van a ser más altos y que no va a tener acceso a esos bienes. Me queda el último minuto. Quiero que se refiere específicamente sobre el reto que tendría don Carlos y si usted ve que esta nueva ley de empleo público puede ver luz. Yo creo que no, porque hay una confrontación política si usted ve, hay partidos políticos con muchos candidatos, precandidatos. Estamos en plena campaña electoral. De hecho, algunos aún siguen, digamos, discursos que no vienen a solventar las crisis prácticas reales, tangenciales, materiales del país. Algunos políticos dicen que tienen que estar con Dios y creen que con ese discurso van a llegar al poder. Digamos, está bien, esté con Dios, pero entonces aplíquelo, piénselo en relación a lo que el país necesita. Otros precandidatos tienen un discurso añejo interesante que dicen no, es que los discursos de precampaña no pueden irse por vamos a hacer, sino a atacar los problemas reales. Bueno, entonces ya ahí nos augura de que cada uno está por su cuota de poder, no realmente por una potestad real de mejora del país. Yo creo que este gobierno perdió, perdió mucho cuando insultó a los sindicatos, cuando los manipuló en su primera huelga, cuando salió haciendo videos con actores diciendo que esto hiciera Costa Rica y que los sindicatos y que los protestantes y los manifestantes no eran Costa Rica. O sea, primer error, usted no puede insultar al pueblo siendo un gobernante por este país. Luego también perdió cuando le gritó a la gente y la cayó. Entonces, digamos, tiene muy poca base social y muy poco margen de maniobra. No digo que todo lo haga mal, simplemente que no tiene el tacto adecuado para tratar a la gente. La gente no se siente identificada con una persona que le grite y que le calla. Me quiero quedar con eso. Desde el punto de vista, digamos, legislativo, pues están más preocupados en hacer audiencias y revanchismos que en este proyecto de ley. Aún no tienen claras las mociones, no saben que son proyectos de censura. Creo que usted entrevistó a una diputada que no sabe ni siquiera qué votó el partido. Entonces, ahí está un claro ejemplo. Me quedo con eso, Bruno. Contundentes las reflexiones del doctor Ronald Rivera en esta etapa de 360-2021. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.